Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre el millonario contrato que le dio el gobierno Iván Duque a la exfutbolista Farid Mondragón que explicaría la lambonería que tenía con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en un taller Construyendo País donde aseguró que fue gracias a ella que las jugadoras de la selección Colombia lograron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Colombianos, para darle contexto a esta noticia, hace algunas semanas el exfutbolista Farid Mondragón aseguró en un taller Construyendo País del presidente Iván Duque que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue la que logró que las jugadoras de la selección Colombia de fútbol ganaran esa medalla de oro en los Panamericanos y obviamente esto le generó todo tipo de críticas y burlas en redes sociales porque esa medalla de oro se la ganaron gracias a su disciplina, al trabajo y al esfuerzo que hicieron las jugadoras de fútbol y se fueron para los Panamericanos y lograron esa medalla de oro no gracias a Marta Lucía Ramírez como lo quiso hacer ver Farid Mondragón y en ese momento todos nos preguntábamos por qué Farid Mondragón está en un taller Construyendo País y hablando bien de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, subiéndole el ego y lanzándole flores ante los colombianos pues hoy les tengo la explicación de eso, pero antes vamos a recordar qué fue lo que sucedió en ese momento el recordado arquero de la selección Colombia asistió al taller Construyendo País donde ofreció unas palabras de felicitación para las jugadoras de la selección femenina de fútbol pero luego sus declaraciones fueron blanco de las críticas después de agradecer a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez después del triunfo de las jugadoras en los Juegos Panamericanos en Perú Farid agradeció a la vicepresidenta pues según el ex arquero Marta Lucía fue la madrina de ellas esa medalla que ganaron las niñas es suya, le dijo Marta Lucía Ramírez en gran parte porque ha sido la madrina de ellas y sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos así de bien utilizó un término despectivo y machista en contra de las mujeres que hacen parte de la selección femenina de fútbol llamándolas niñas y obviamente pues también por ese lado lo criticaron pero los usuarios en las redes sociales le recordaron a Mondragón el recorte del 12% de los recursos para el deporte en el gobierno Iván Duque es decir, según las cifras el ministerio del deporte contará con 500 mil millones de pesos cantidad inferior a la que manejaba con deportes que era 569 mil millones de pesos es decir, el gobierno Iván Duque le redujo el presupuesto al deporte en Colombia por eso es que a muchos deportistas en este país les toca hacer recolectas, buscar plata prestada y otro tipo de cosas para poder ir a competir a campeonatos a nivel internacional que después cuando ellos se ganan todos esos campeonatos ahí si salen estos políticos a abanderarse y a decir que gracias a ellos fue que los deportistas ganaron esas medallas de oro o los campeonatos en donde participan entonces en ese momento pues apareció Farid Mondragón en ese taller construyendo país lamboneándole a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y generó dudas en el país porque todo el mundo se preguntaba ¿qué hace Farid Mondragón ahí? ¿será que le dieron un contrato? ¿será que le van a dar un ministerio para que trabaje en el gobierno? ¿para que ande lamboneando y diciendo tantas cosas a favor de Marta Lucía Ramírez e Iván Duque? pero antes de respondernos esas preguntas vamos a ver qué fue lo que dijo exactamente Farid Mondragón en ese momento Muy buenas noches señor presidente, la señora vicepresidenta que es un placer, no he tenido el placer de conocerla y felicitarla porque esa medalla que ganaron las niñas anoche es suya en gran parte porque usted ha sido la madrina de esas niñas y sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien creo que después del nacimiento de mis dos hijos la sensación y la experiencia más hermosa que he tenido es cantar el límite nacional representando a mi país en una copa del mundo tuve la fortuna de estar en tres y por eso todos los que hemos tenido la fortuna de haber representado a nuestro país en este plan de los embajadores de este nuevo ministerio del deporte que para mí ha sido el triunfo más importante y este año ha sido benévolo para nosotros con todos los triunfos en ciclismo, en patinaje, en fútbol, en los diversos deportes pero el triunfo más importante que ha tenido el deporte colombiano es la creación del ministerio del deporte y muchísimas gracias a ustedes por hacerme parte y darme el honor de ser parte y no estoy aquí representando solamente a la raza del futbolista, estoy representando a la raza de absolutamente todos los deportistas los que ya estamos retirados, los que están activos y los futuros, niñas y niños porque independiente que sean y lleguen a ser grandes campeones en la vida a través del deporte lo más importante es que nosotros detectemos no sólo estos talentos para el deporte sino también esta herramienta social tan poderosa como es el deporte para que estas niñas y estos niños en el futuro de nuestro país sean alguien y sean un ejemplo en la vida por eso vamos a estar ofreciéndoles y brindándoles todas las herramientas en la parte deportiva, en la parte social, en la parte humana, en la parte integral para generar que cada día haya más deportistas pero cada día haya mejores seres humanos Muchísimas gracias. En la parte superior de esa liga de futbol femenino de hecho conseguí que Coldeportes les aportara unos recursos significativos supuestamente ella vamos a seguir apoyando a esas niñas y utiliza otra vez ese término despectivo y machista en contra de las mujeres que hacen parte de la selección femenina de fútbol de Colombia y dice porque esa es su aspiración profesional porque tienen con qué, porque acaban de darle una victoria a Colombia a pesar de que les ha tocado con las uñas sacar adelante ese fútbol femenino esta semana nuevamente nos vamos a reunir con ellas porque quedó demostrado que el fútbol femenino llegó para quedarse pero si ustedes leen este mensaje y escuchan la entrevista en donde dijo esto agradeciéndole a Farid Mondragón pueden darse cuenta que habla del fútbol femenino como algo que está allá al fondo como que ese fútbol femenino que están apoyando a las mujeres y lo trata como si fuera algo insignificante y así fue lo que dijo en la entrevista Marta Lucia Ramírez y además lanzó un tuit diciendo lo siguiente mil gracias querido y admirado Farid Mondragón siempre he luchado y lucharé por la causa de las mujeres y los jóvenes de Colombia seguiremos apoyando a nuestras mujeres deportistas que nos llenan de orgullo y dan ejemplo de disciplina y constancia es decir Marta Lucia Ramírez vanagloriándose por el triunfo que lograron las mujeres en los Juegos Panamericanos y no tuvo ni el asomo de vergüenza para no asumir como suyo el triunfo de las mujeres en los Juegos Panamericanos y si salió a agradecer las palabras en donde decían que gracias a ellas fue que las mujeres lograron esa medalla de oro en los Panamericanos y así es como actúan este tipo de políticos luego las jugadoras de la selección Colombia de fútbol obviamente salieron a criticar lo que había dicho Farid Mondragón y dijeron lo siguiente el triunfo fue solo posible gracias a generaciones que con mucho trabajo, sacrificio y perseverancia lograron superar todas las desigualdades y transformar el fútbol femenino la medalla de oro fue una victoria para las jugadoras y para todo el país es decir tratando de explicarle a Farid Mondragón que el triunfo de las jugadoras fue gracias a la lucha que ellas han dado a la disciplina y al trabajo que han hecho durante muchos años para llegar a donde están hoy en día y también le dijo y por último no son y no somos niñas somos mujeres porque Farid Mondragón trató de llamarlas de forma despectiva ellas como niñas sin embargo este sábado 24 de agosto todo el país conoció gracias al congresista David Rasero de la lista de sentes que Farid Mondragón efectivamente si tenía un contrato con el gobierno que le dio el presidente Iván Duque para que trabajara en el ministerio del deporte con Coldeportes y dice esta nota esto es lo que gana Farid Mondragón como parte del ministerio del deporte es decir que si tenía un contrato a favor del gobierno para hablar bien de Marta Lucia Ramírez en estos talleres construyendo país y vamos a ver que fue lo que sucedió con este importante contrato que le dieron el exfutbolista fue contratado por el ministerio del deporte en un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión supuestamente suscrito el 14 de junio por eso es que ahora está apareciendo en estos eventos para lavarle la imagen a Marta Lucia Ramírez y a Iván Duque para utilizar la imagen de un exfutbolista para decir que ahí si el gobierno está haciendo mucho por el deporte en el país de 2019 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año las funciones de Mondragón tal como está descrito en la página oficial del ministerio dice apoyar a los grupos internos de trabajo de la dirección de fomento y desarrollo en el posicionamiento y desarrollo de los programas y proyectos el contrato el cual es de información pública está pactado por un total de 37.500.000 pesos es decir de pagarse mensualmente Farid Mondragón está recibiendo 6.250.000 pesos del gobierno lo que claramente se traduce en que los colombianos estamos pagando con nuestros impuestos a un exfutbolista simplemente para que vaya a los talleres construyendo país a hablar bien de Marta Lucia Ramírez a decir que gracias a ella es que se están logrando todas las cosas en el país en el deporte y que no es el trabajo de las deportistas no es la lucha que ellas hacen para llegar a donde están sino que es gracias a Marta Lucia Ramírez y a Iván Duque que ellas logran esos triunfos y no se extrañen que lo veamos en otros eventos en otros lugares hablando bien del gobierno y tratando de lavarle la imagen a este gobierno inepto utilizando famosos y personas que son reconocidas ante los colombianos para llamar la atención del país igualmente esta nota dice que este sábado dos semanas después de aquella afirmación el representante de la cámara por Bogotá David Racero expuso en su cuenta de Twitter un documento que confirmaría un vínculo laboral existente entre Farid Mondragón y el gobierno nacional el documento presentado corresponde a un contrato de prestación de servicios celebrado entre Farid y Coldeportes por su acompañamiento en eventos y prestar su imagen en actividades del programa de escuelas deportivas es decir estamos contratando a un exfutbolista simplemente para que preste su imagen en eventos estamos gastando 37 millones y medio en que un exfutbolista vaya y se presente y hable bien de los funcionarios del gobierno y eso es que supuestamente este gobierno iba a ser austero como decía Álvaro Uribe Vélez que no iba a ser derrochón y no iba a entregar mermelada y que iba a manejar el presupuesto de los colombianos como debería ser cuando están gastando plata en estas bobadas y dijo el congresista que el contrato de Farid Mondragón en Coldeportes es para prestar su imagen en actividades y eventos colombianos pagamos cada peso de su célebre afirmación de hace unos días vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien ¿ustedes creen que vale la pena pagarle a famosos o reconocidos colombianos simplemente para que vayan a estos eventos a hablar bien del gobierno? eso es derrochar los impuestos de los colombianos y esto es lo que dice básicamente el contrato acompañar los eventos de la dirección de fomento y desarrollo para fortalecer el programa de escuelas deportivas adelantado por el grupo interno de trabajo de deporte escolar apoyar el desarrollo, implementación y posicionamiento de los programas de la dirección de fomento y desarrollo y coldeporte realiza en el país prestar la imagen para acompañar los eventos, programas y actividades desarrolladas por las escuelas de formación deportiva y demás proyectos que ejecute la dirección de fomento y desarrollo asistir a los eventos que le sean requeridos por la dirección de fomento y desarrollo las demás actividades que le sean requeridas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual entonces quien no estaría feliz porque le paguen más de 37 millones de pesos simplemente por asistir a eventos y prestar su imagen para que el gobierno lo utilice ante los colombianos y decir vean estamos haciendo esto por el deporte y nos están acompañando ex futbolistas famosos de Colombia eso ya queda al análisis de todos ustedes porque es válido hacer las críticas en cuanto a en qué se están gastando los presupuestos de los colombianos de igual manera David dijo lo siguiente el mecanismo para comprar conciencias por parte de los gobiernos no puede seguir siendo la asignación de contratos de prestación de servicios pagados con los impuestos que con tanto esfuerzo aportan los colombianos ahora todo es claro Farín Mondragón porque ahora si nos estamos dando cuenta de por qué Farín Mondragón salió a hablar bien de la vicepresidenta en un taller construyendo país y que nos causó tanta extrañeza a los colombianos que finalmente terminó en un contrato de 37 millones de pesos que ustedes están viendo acá en pantalla y colombianos hasta acá este vídeo espero les haya gustado y espero sus comentarios al respecto de este tema ustedes que opinan sobre todo esto síganme en las redes sociales activen la campanita para que no se pierdan ningún otro vídeo nos vemos en el próximo adiós